Hasta por ahí, hasta bien y mal a veces Hay días que no quiero hacer nada, aburrido Nada de movimiento Es parte del proceso de la enfermedad Sí, sí, es el proceso de la enfermedad No es fácil, yo de milagro de Dios estoy vivo Siempre voy a dar lo mejor de ti El Salvador ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Me gustó Hola, hermano ¿Y el Diego? Hace unos días estuvo aquí Hola, hermano Chucha Ya me reconoció, ¿verdad? Sí ¿Cómo estás? Hasta por ahí Está bien y mal a veces Sí, así nos han contado Sí, como esta cosa no... No, 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 no es así Ni que se anivela uno Hay días que se pone mal y hay días que viene Sí Hay días que no quiero hacer nada, aburrido Nada de movimiento Es parte del proceso de la enfermedad, ¿verdad? Sí, sí, es el proceso de la enfermedad Y dándole gracias a Dios Que salió una amiga por ahí Y me robó la medicina Y me ha levantado bastante, gracias a Dios Lo bueno es que en estos momentos Cuando uno más lo necesita a veces Es una persona, ¿verdad? Uno no lo espera y le echan la mano Ajá De hecho, lo estoy diciendo porque Hemos venido acá comisionados por una persona Ah, sí, ¿no? Que le quiere echar la mano Conoció su situación hace poco que vino de los Estados Unidos Ajá Y pues nos ha pedido que... Que viniéramos este día ¿Cómo está? Sí, está bien, está bien ¿Verdad? Que también pues está ahí apoyándolo Eh... Con medicamentos, ¿verdad? Y otras cositas Sí Y pues aquí estamos en nombre de él, ¿verdad? Y de su familia Así es, gracias Sí, le agradezco el corazón Porque... No ha sido fácil todo este tiempo para mí Él me ha olvidado como estuve en la situación cuando vino a él Ajá No es fácil Yo de milagro de Dios estoy vivo Sí Ha bajado bastante de peso, ¿verdad? Sí Sí, como... La comida como que se me... Se me mermó Sí Ya no comí ¿No le han prohibido ciertos medicamentos? O comida O alimento Eh... Bien, me lo han prohibido por lo menos la... Sí, sí, sí La carne de res Sí No puedo comer Y... Cosas que no lleven condimentos Sí Porque los condimentos son los que me están matando Sí Y esos son los que me afectan a mí con el riñón Yo tengo riñón y tengo... Eh... Anemia severa Sí Las dos cosas Como eso sale del riñón Sí Pero bien, se me han evitado tantas cosas Pero como uno no hace caso Sí, pues... Yo siempre No sé Pues sí La necesidad de comer algo Sí ¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticado? ¿Cómo se enferma? Ah... Ya tengo como unos... Cinco meses, Bacarito O medio de octubre Sí Sí Y no tenía ningún síntoma Sí Eh... Bien Bueno, no se le veía ningún síntoma Lo... No... El síntoma que él le dio a él fue que fue en Pacho Porque pasó nueve días que cayó en la maca y... Y... Yo le hacía sopitas, pollo, cualquier cosa Tratando de que... A él le diera apetito para nomás veía la comida y vomitaba Sí Esos nueve días pasó con puro suero Yo me iba al Ceibillo, al Mega, a comprar los botes de cero Sí Y pues así, más o menos, se fue levantando él Sí Ya de ahí, pues ya se le comenzó a comprar unas vitaminas Y también le compramos un botecito de Ensure Ajá Que dijeron que es bueno también Así fue como poco a poco él se fue levantando, gracias a Dios Y el diagnóstico, ¿dónde fue que se lo dieron? Eh... Pues fíjese que fui al Ceibillo Y fui allá a Carasucia Ajá De los privados Buscamos segunda opinión Ajá Que él estaba que no quería ir Pues yo le decía No creía, sabía que estaba enfermo Vamos, le decía Y pues ya sé que el tío Poncho, que es el papá de él Nos vio, hermano, que estábamos en la milpa Que allá lo acabamos de ver por ahí Ajá Todavía está mi viejo, madre, viejito Fue que fuimos a la milpa Y ahí él salió y le dijo No, no vas al doctor, te vas a morir Y así fue como fuimos aquí nomás a Ceibillo Como allá hay un doctor Él tiene una clínica, allá el muchacho Ahí le hicieron este examen Esta sangre Ahí fue donde él le dijo que tenía enfermedad frenal crónica Y que tenía anemia severa Sí, la anemia es consecuencia de la misma enfermedad ¿Verdad? Entonces, ya más adelante yo voy a hablar con usted Algunas cositas que tal vez le puede apoyar en la alimentación Y que le guste Porque la otra cosa es que él sienta también la necesidad de comer Porque se le baja bastante el apetito Sí Ajá Pero si es que como hemos comprado unas vitaminas que contienen hierro Esas vitaminas hicieron también que a él le diera bastante hambre O sea, él cómelos normal Sí Le dicen que cierta tierra es que no puede comer tortilla Pero entonces, ¿qué va a comer? Le digo, si no puede comer tortilla ni pan Me ha dicho Y yo no miras que Yo ya no podía respirar Porque esto es lo que le da a uno Sí La respiración Yo como a veces me pongo unos boladitos que le pongo aquí los dedos a uno Para la temperatura Para la temperatura Ajá Un oxímetro Un tenómetro ¿Cómo le dice? Oxímetro Oxímetro Le dicen Tres motras Le dice Y me dice mi tío Mirame Y me dice Tienes poco oxígeno No puede respirar mucho No le digo Por ratito me quedo Le digo Me agarra un dolor aquí Alive En el centro del pecho Y ese dolor Se me viene para acá atrás Siento como que Me voy a caer de un solo Que ya no voy a tener ya Alivio de levantarme Más que la anemia complica con la debilidad Sí Ajá Y el tiempo que estaba malito Yo cuando estaba aquí en la mata Acostado Le decía Le dice Le dice Le dice Le dice Le dice Aguado Aguado Ahora lo que me agarra Cuando camino así lejos Dolor aquí Ve Aquí Y aquí Y se le hinchan poquito Los piernas Ajá Ahorita tengo Ahorita los piernas Ahorita los piernas Ahorita los piernas Ahorita Ahorita la vez pasada Así los tenía Ahorita los piernas Los piernas Y el huevo Tenía que hinchar algo Porque como he hecho Un sulfa De las patas Y eso me estaba echando Todo el tiempo ¿Quiere ayudar a su problema? Me han ayudado con poco No le voy a decir que no me han ayudado Sí Me han echado la mano Porque Me regalaron algo por allí Y así lo he estado pasando Con eso que me han regalado Estaba sobreviviendo Todas las tortillas Comprándome medicina Por lo menos hay Rábano llorado Estaba comprando Rábano llorado Vino cordial Hay el maicito también Para comer Sí Lo más importante Las tortillas Me comer con los frijoles Porque viene mi pago Mi luz La agua Que también pago Más que esta gente Ha aumentado más Nos sensibilizamos A veces con la persona Que está enferma Pero se nos olvida Que detrás de ellos Hay personas que nos cuidan Y que probablemente Se tragan Sí Verdad Ahí tal vez Esos momentos Gracias Tristes Esos momentos difíciles Y en el caso de Ania Carito Pues Ella también Verdad Es de reconocerle Que su esfuerzo Pues Por hacerle la comida A él El esfuerzo Por estar ahí Que no le falte la medicina Por estarlo trasladando También es de reconocer Sí Sí Los cuidados de ellas Están muy importantes ¿Verdad? Pero lo bueno Como él dice Poco pero le han ayudado Sí En los canales de acá Pues miren En ese sentido Quizás yo quisiera Quisiera A nombre de mis compañeros ¿Verdad? Que formamos El youtubero cebadeño Y me voy a referir Formar Tal vez De alguna manera Como un apoyo Entre los diferentes canales Independientemente Independientemente Del lugar donde seamos Creo que hay una persona Que nos brindó muchas alegrías Nos brindó Es que Es que No conoce a Don Barra Creemos que se ha perdido De historias tan geniales De aquí De El Salvador ¿Verdad? Que nos hacen recordar A muchos Como fue nuestra infancia Sí Como fue Como nos divertíamos Como comíamos ¿Verdad? Entonces él ha hecho Como que Muchos De ese tipo de videos ¿Verdad? Entonces vale la pena Que como canales Quizás nos unamos Me gustaría Hacer un llamado A A diferentes canales Independientemente Estemos Aquí en El Salvador O fuera de El Salvador Déjenme contarles Que Jason En los Estados Unidos Está formando Pidiendo apoyo ¿Verdad? Para Canales que tienen Orígenes salvadoreños Pero que residen Sus miembros En Estados Unidos En Canadá ¿Verdad? Y que se han acercado a él Porque este es el momento Cuando más se necesita ¿Verdad? Como dicen por ahí Pues en vida Hay que hacer las cosas En vida hay que ayudar Y pues yo quiero hacer Un llamado ¿Verdad? A los canales Que nos apoyemos ¿Verdad? De repente Conocemos Como empezó alguien Pero no sabemos Como Va a ser su Su proceso de vida Su salud Su enfermedad Y este es el momento Preciso cuando alguien Nos necesita ¿Verdad? Así de que Llamo ahí A los canales Que nos quieran apoyar Que se quieran unir ¿Verdad? Vamos a ver De qué manera Pues estamos tratando De ayudarle Echarle la mano Pues a Don Barra A Niacarito ¿Verdad? Que está detrás de él Ayudándole Aportándole ahí Con su tiempo Sus esfuerzos Pero la ayuda Créenme Aunque sea de corazón Es poca Para las necesidades Que hay ¿Verdad? En el entorno En el hogar Y sobre todo Para la salud ¿Cómo se llama De nuevo Para que los amigos Que lo ven el video Lo puedan seguir? Mi canal se llama Don Barra Y Carito en Movimiento Ahí estamos Con todos los poderes Y pues Ahí vamos para los 7000 Y pues Con la ayuda de Dios Y todos los suscriptores Que tengo Ahí vamos para adelante Y pues Ahí le hago un llamado A todos los amigos Que reporten ahí Con todos los poderes A Don Barra Ahí estamos Siempre al 100 Y siempre para adelante Ajá Vamos a ver Eso es bien típico Vamos a dejar el enlace ¿Verdad? En la caja de información Y también Tal vez en un comentario fijado Para que todos Aquellos que quieran Apoyar el canal De Don Barra Pues lo hagan ¿Verdad? Que ahorita es cuando Más se necesita Y es el momento apropiado Para que brindemos Nuestro Coy Barra Humildes Son humildes Los videos Porque en otros videos Todos así humildes Sí Haciendo cualquier cosa Yo Y saluditos A todos los amigos De la USA Pues que me van a ver Les agradezco de corazón Por ese lindo apoyo Y pues ahí vamos Y gracias ahí Por los lindos comentarios Que me mandan En mi canal Porque son muchos comentarios Son más de 100 comentarios Que me mandan Y pues les agradezco De corazón Y bueno Yo creo que está aquí Nia Carito ¿Nia Carito no está ahí? Está mi hijo Nia Anda Sí Ah Jajajaja Por eso le puso de arrogancia al canal ¿Va? Sí Bueno Piensa de que La 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 familia Calderón ¿Verdad? Ustedes ya lo Tenemos el privilegio De conocernos ¿Verdad? Entonces ellos Están bien bien pendientes de ustedes Sí Gracias Les agradecemos ahí Pues ya tenemos el gusto De conocer a los muchachos A Don Ronnie también Y pues A la esposa Que se me olvida el nombre de ella A ver Niña Delmi Saluditos y bendiciones amigas Y muchas gracias Por las bendiciones que le ha mandado a Don Barra Y bueno Niña Delmi le manda esta oferta Es una licuadora Muchísimas gracias Le agradecemos de corazón porque vamos a tener que hacer el juguito normal Porque le hago jugo de remolacha con naranja y también como les digo pues medicina natural El órgano y cualquier cosa que pues se les hace licuado Y por aquí está la factura y también esta es la hojita de la garantía ¿Verdad? Que da el local comercial por si sale digamos alguna pieza que ya la probaron Ya vimos que las piezas funcionan bien pero pues siempre ¿Verdad? Va la hoja de la garantía para que ustedes la tengan ¿Verdad? Si en el caso pues necesitan ahí ya no están los números de teléfono En el caso que lo necesitaran ¿Verdad? Pero Dios que no porque la traen de muy lejos No voy a poder ir hasta allá La compramos aquí en Sonsonate precisamente por eso ¿Verdad? Pero por la marca esperamos que sea algo que le va a salir bastante bien Hemos usado una marca que pues es bastante reconocida Salen bien las cosas pero a veces uno no sabe A veces tiene mala suerte aún Bueno ahí le va a poder hacer los jugos, los patidos, los jugos Vienen ya los patidos ya ves Vamos a echar manzanas mira Karito Pero primero le vamos a echar hielo Ah ya está viendo ahí como va a ser Para que siempre esté en movimiento Cabal cabal para que esté en movimiento Y pues piña, el cilantro también Mira no le han dado una lista de los alimentos que no puede comer No No Es que el señor que dijo porque vendía medicina de turistas le dijo que solo cosas verdes Le dijo berro, rábano, lechuga y todo eso pues Si ahí es importante Pero pues yo le hago sopitas de espinaca, sopitas de mora Esa es más fácil encontrarlo hasta aquí verdad Si porque por lo menos espinaca ya tengo Ya la tengo una parra yo Una gran parra Mora y chiquilín igual por aquí se da Si, son de las cositas que se ahorran verdad Para la alimentación y que él lo necesita Bueno entonces acá también de parte de la familia verdad Que es esto? Y aquí ¿Qué es esto de Don Barra? Está mal con qué? Esto se ha hecho un bolate Bueno mira aquí viene el medicamento verdad Que usted necesita Que es este verdad Que está usando Don Barra Y aquí le viene tratamiento ininterrumpido para tres meses ¿Tres meses? Tres meses cubierto de medicamento Verdad Ese lo tiene que mantener en refrigeración Y a la parte de abajo para que no se le dañe Y se lo puedan ahí estar poniendo Y tenga más energía para estar inmoviliendo Si primero Dios Si primero Dios Y pues le agradecemos ahí al amigo verdad Porque es una gran bendición Y ya vienen a la inyección ya Si, esa le iba a decir de que Vienen así Ya ustedes no necesitan comprar jeringa ni algodón Bueno, algodón creo que sí porque voy a revisar Pero todavía no me ha recién sacado de la red pero ya se la voy a pedir Si, si, si Ah pues si Tienen que tener porque esta no trae A veces trae los sachets de algodón con alcohol pero en este caso no Ahí tengo un botito Ahí tiene un palo también Acaba de decir algo que el algodón no porque ahí tiene un palo Ya lo tengo ve ¡Ah! Ya me lo vi Entonces Hoy tengo ahora el embolsado Lo que yo les quiero preguntar ¿Quién le pone estas inyecciones? Por ahí tengo una señora que pone Para inyectar Ah va Ella es la que le ha estado poniendo las inyecciones Si No, él se la ponía al doctor El doctor Se la ponía en el brazo Y esta es muy diferente Ya me explicaron ya como Es a que eso quería yo como Como Pero si ya le dieron la explicación entonces no hay problema Pero la persona que la va a apoyar en eso Ellos saben No Para colocarla No No Porque como ya donde el doctor le estaban poniendo una pero era la de 4.000 Que se la ponía en el brazo Sí Este es 200 No, es 2.000 unidades Sí De 2.000 unidades Entonces mi pregunta es que si esa persona me imagino que va a necesitar un pago para aplicar la inyección ¿Cuánto le cobra más o menos? No No la verdad no sabíamos porque como eso muchas veces cobran cada vacuna que a uno le ponen Sí Pero si son bastantes al final de que le ponen la última pues a uno le dicen Y que a mi doctor me cobran para ponerme aquí en las malguitas Es 2.000 Entonces en ese sentido también las familias de Don Ronnie ha mandado aquí 50 dólares Para que si en el caso le tienen que pagar a la señora que le ayude a buscarla Ajá que aquí con esto tiene Así que esta es para que le puedan poner las inyecciones Entonces lo dejo para que pues eso no vaya a ser motivo de que hoy no se puede Cabal Él tiene 3 meses cubiertos de medicamentos y pues queremos agradecer ahí a la familia Sí, muchísimas gracias y le agradecemos de corazón y pues aquí vamos a estar pendientes de que pues este joven le ponga la vacuna No, y vienen de lejos, vienen de aquí de la capital de Guatemala Pues fíjense que eso les iba a contar Ajá Sí, porque nosotros nos pidió que la buscáramos Pero aquí en el país Ajá Bueno usted ya se dio cuenta verdad Ya le contó Entonces aquí en el país ese medicamento es bien como limitado Entonces Escaso Escaso verdad Así como dice Don Barra Entonces hubo necesidad de irnos a Guatemala Y Don Ronnie pagó a una persona pues su transporte, su comida Para que anduviera casi como en 6 farmacias, de 6 a 8 farmacias para tener esa cantidad de medicamentos Entonces menciono esto a pesar de que ya lo saben, ya tienen conocimiento verdad Pero a veces las comunidades de personas que vean los canales desconocen que atrás de algún Alguna cosita que se le lleve a alguien, hay un esfuerzo ¿Verdad? En este caso es el esfuerzo de una sola familia Ese medicamento no es nada barato ¿Verdad? Ahí hay una inversión bastante fuerte Y a eso hay que incluirle pues el pago de las personas que anduvieron por Guatemala Comprándolo ¿Verdad? Y pues este, el dinerito para que se le pueda estar pagando a la persona que lo inyecte Pues también ahí va Él ha pensado prácticamente en todo ¿Verdad? Porque incluso él sabía que le estaban haciendo sus juguitos Y por eso ¿Verdad? Ni a él ni le están enviando la licuadora Se le arruinó la que sabía yo Se me quemó Le puse muchos frijones Le puse una luna de frijones Entonces, ya lo dejamos ahí adentro porque es necesario que esté como en refrigeración Así de que es para que conozcan, que sepan todo el esfuerzo que eso conlleva ¿Verdad? Para poder tener este día entregándole ese medicamento aquí a Don Barra y a Niacarito Gracias Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Siempre ¿Verdad? Sus hogares, toda su familia también Y pues créanme que les agradecemos de corazón Y prácticamente no hay palabras ¿Verdad? Agradecerles Que Dios los bendiga siempre Y ya pronto va a venir Don Ronnie Barrios Primero digo, aquí lo esperamos Por acá lo esperamos Si la habías pasado bien Estuvo perdido, pues fue de carrera que nos conocimos Pero pues él iba encantado de que conociera aquí a este muchachón Pues Así como ven aquí, así fue también en los videos Natural Sí, claro Natural Sí Pues por eso, verdad, es que yo sinceramente espero que varios canales Sí Que nos escuchen Sí Se unan, verdad, porque Créanme que Sí se necesita en este momento Y pues No solo Don Barrio y Carito lo van a agradecer También hay un Dios, va Sí Con las intenciones que se hacen Y cuando le ayudamos a alguien que de verdad lo necesita Así que vamos a empezar a tocar puertas Jason Jason ya lo está haciendo allá en Estados Unidos, verdad, personas, canales que lo van a apoyar Y este, vamos a ver que sale aquí Sí Ustedes ahí nos van a acompañar con las cámaras, ahí vamos a ver, verdad, como nos movemos aquí en la zona Sí Y yo le digo que es una ciudad youtuber de aquí del país, va Sí, hay muchos, sí Y desde que nacimos nosotros, se ha salido un montón de canalitos por ahí Sí Aunque nosotros somos los primeros aquí en esta zona Sí, sí, exacto Ajá, yo tengo más de cinco años de andar trabajando en esto Sí Y pues, gracias a Dios, todo bien Uh-huh Ha tenido muchas amistades en el nombre de Dios Eh, conozco muchas personas Uh-huh Me conocen muchas personas a mí Y pues, les agradezco Y pues, vamos a seguir con esta humildad siempre nosotros Gracias Pa' adelante, nada que para atrás Sí, eso es lo importante Y bueno, vamos a dejar ahí, como les decíamos, ahí las redes sociales O el canal de Don Barra y de Neacarito, verdad Para que los sigan, los apoyen Les escriban ahí, verdad, cosas bonitas Que este es el momento que más se necesita Y si está en su capacidad económica, apoya, pues háganlo, verdad Porque, pues, como les digo, hoy es el momento que lo necesitamos, verdad Y pues, este, gracias ahí, verdad, por seguirnos, Dina, en nuestras redes sociales, cuáles son Sí, claro, no se olviden seguirnos también a nosotros como youtuberos salvadoreños Me parecemos así en Facebook, Instagram y también en TikTok, verdad Les vamos a dejar acá el canal de Don Barra Para que tú puedas suscribirte, darle like, también comentar Igual que a nosotros, verdad Comparte estos videos que son positivos Para que más personas también puedan darse de lo bonito que tiene El Salvador Y de que personas también lo necesitan Pues, saluditos y bendiciones Que Dios les bendiga Y soy Don Barra Y carito en movimiento ¡Ajá! ¡Eso! Así que, por favor, nos vamos a ir despidiendo Y nos vamos viendo en el próximo video reportaje ¡Solamente por tu canal, youtuberos salvadoreños! ¡Salvadoreños! ¡Salvadoreños! ¡Solamente por tu canal, youtuberos salvadoreños! ¡Salvadoreños! 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 ¡Salvadoreños!